Sí, la verdad que es un acto muy emotivo y simbólico, ¿no? Porque la firma de un convenio con epicentro de la cultura entre la Secretaría de Estado de Cultura de la provincia con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Educación y Desarrollo Humano y con la CENAF, con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Infamilia, muestra, como en muchas otras áreas de gobierno, el trabajo transversal interministerial atrás de un objetivo claro, ¿no? Hoy se firmaron convenios que involucran tres programas culturales, básicamente los encuentros culturales rionegrinos que se desarrollan desde nene y nena de 10 años hasta la tercera edad en eventos regionales primero y una final en San Carlos de Bariloche, un evento que año a año reúne a miles de artistas e iniciadores o iniciados en la faceta cultural y artística en la provincia de Rionegro, un convenio que se llama Recrearte, que es el trabajo conjunto entre la Secretaría de Cultura y la CENAF y Desarrollo Social para la inclusión en el ámbito socioeducativo y de los niños bajo la incluencia de la CENAF en esta faceta artística y cultural y con el Ministerio de Educación para a partir del año 2023 incluir en la currícula educativa de las escuelas primarias, secundarias, el folclore como enseñanza para nuestros chicos y chicas, lo que da identidad rionegrina nacional y lo que también da a esa mochila de saberes que los chicos y chicas se llevan cuando terminan la escuela una faceta nueva en el ámbito de la cultura, pero por sobre todo una política de Estado que es el acceso al arte y a la cultura en todos sus niveles, desde aquellos meramente recreativos o de esparcimiento hasta los hacedores culturales rionegrinos que son aquellos que tienen en el arte y la cultura su medio de vida o su trabajo, así que la verdad que un muy lindo encuentro que seguramente dará dentro de muy poco ya muestra en cada rincón de la provincia.